en las dos vías, tanto en la vía de los ayuntamientos como en la vía de gobierno estatal. Y por otro lado tenemos la simulación política en la creación de la Fiscalía General. Entonces, este tema ya lo hemos venido platicando desde el segundo trimestre. Bueno, vamos a empezar rápidamente con el panorama de Michoacán, donde nos encontramos ahorita. Como pueden ver, lo que nos preocupa es el homicidio doloso. En el homicidio doloso estábamos en el segundo trimestre, en el treceavo lugar, y ahorita nos encontramos en el noveno lugar. Hemos tenido un incremento de 32% comparando el segundo trimestre con el tercer trimestre en homicidio doloso. En homicidio culposo sí tenemos una ligera baja del 6.22%. También nos preocupa el robo con violencia porque se aumentó 7%. Por otro lado, el robo del vehículo sí tenemos un aumento, un pequeño aumento del 16%. En el tema del secuestro, aunque no es muy representativo, sí tenemos una baja del 10%. Por otro lado, sí nos preocupa el tema del feminicidio, que ya más adelante les platicaremos más sobre el feminicidio en Michoacán, donde nos movimos al lugar del 18%, con un aumento casi del 100%. Por otro lado, tuvimos una disminución en lo que es robo a casa habitación, robo a negocio y extorsión. Ahorita les vamos a platicar sobre lo que más nos preocupa en este trimestre, de las cosas que nos preocupa, que es el homicidio doloso. El homicidio doloso, como pueden ver en la gráfica, desde el cuarto trimestre del 2015 se ha tenido una tendencia hacia la alza. Hemos venido registrando desde el inicio del gobierno estatal que no se ha podido controlar el tema del homicidio doloso. Nosotros estamos esperando que en el cuarto trimestre del 2018, al cierre del año, esperamos ver una baja en los homicidios dolosos. De lo contrario, vamos a tener en el 2018 el año más sangriento en relación a homicidios dolosos desde el 2015.